¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No, es que me mataron, entonces por accidente me teletransporté a otro lugar, pero ya volví. Ya, vale, vamos, corramos. ¿Por favor? Hay que cantar, ve, si no tengo miedo. Ya, bueno, contemos. ¿Qué quieres cantar? Cantamos, cantamos. Algo descapacitado. Algo descapacitado. A ver, ¿qué canción se lo saben? A ver, ¿qué canción saben? Para bailar la bamba. Ay, da. Para bailar la bamba. Ay, pero no sé la de enica. Teneo, teneo. Que ya no me sé la letra. Ay, qué chingado. Recuérdame. Ah, de Coco. Que te engañe, mi amor, recuérdame. Recuérdame. No llores, por favor. Te llevo en mi corazón. Cerca me tendrás. Recuérdame. Recuérdame. Ay, ay. ¿Qué fue? Cuidado. 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 El hombre araya. No, que se matan. Espérate. ¿Qué hacen aquí? 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 ¿Le mataron a los dos? ¿Lo que pasó?